¿Cuál es el titán más poderoso en Skiwi de Toilets? Hace algunos meses atrás hice un vídeo preguntándome cuál era el titán más poderoso en ese entonces. Pero desde ese día han pasado tantas cosas en la serie y la verdad me he visto envuelto en la obligación de realizar la parte 2 o la actualización de ese vídeo. Así que a continuación analizaremos a los tres titanes hasta el capítulo 67 parte 3 y determinaremos cuál es el más poderoso. Por último les recuerdo que esta es solo mi opinión y me encantaría saberla de ustedes aquí abajito en los comentarios. Pero sin más, empecemos. Iniciaremos por el titán cámara, el cual ha sido uno de los titanes más queridos por la gente. Este desde el capítulo 50 ha recibido mejoras las cuales son las siguientes. Posee un martillo con el que puede aplastar a los Toilets, unas a llamas de color azul el cual puede derretir todo tipo de materia orgánica, cañones en sus hombros los cuales son retráctiles y posee un escudo de nanotecnología además de otras armas las cuales ya habíamos visto anteriormente como el disparo de energía en su dedo. Este titán es uno de los seres más resistentes de la serie ya que lo hemos visto resistir frente a casi todo tipo de ataque siendo su única debilidad el ácido. El cual es capaz de quemarlo y derretirlo hasta lograr acabar con sus armas como el cañón que poseía en su brazo izquierdo al momento de acabar al Toilet Calavera. Luego de recuperar al titán bocina el titán cámara recuperaría su martillo e iría junto al resto de la alianza a acabar al boss Toilet y al científico Toilet. Teniendo algunas dificultades en el camino llegaría a su encuentro donde lamentablemente sería la primera vez que veríamos al titán cámara 2.0 ser derrotado pero no terminaría ahí. Y es que más tarde descubrimos que ha perdido uno de sus brazos gracias al ácido. Curiosamente descubrimos también que puede adquirir mecanismos como brazos como el que vimos en el capítulo 67 parte 1 ya que vemos como le quita a uno de los Toilets su brazo sierra. El cual irónicamente casi termina siendo su ruina en la parte 2 de ese capítulo. Para la parte 3 ser salvado por el titán bocina donde finalmente cae malherido. Sin duda el titán cámara es uno de los seres más poderosos de Skibir y Toilets ya sea por su arsenal de armas, su resistencia o su valerosidad. Pero como todos posee algunas debilidades como el ácido y que puede ser controlado por el poder de luz de pantalla de los TV Man. Seguimos con el titán bocina mejorado, el cual la última vez que hablamos de él fue cuando casi acaban al titán TV. El titán bocina mejorado regresa en el capítulo 56 y es que los Toilets lo habían mejorado. El cual ahora ha recuperado la bocina gigante que había sido arrancada por el titán TV. Donde ahora descubrimos que las bocinas no solo eran de adorno ya que por primera vez el titán bocina puede producir sonido para atacar. Lo cual es bastante letal. Además ahora posee cañones en ambos brazos lo que para ese momento indicaban una amenaza mayor. Y es que más tarde gracias a la alianza el titán cámara y la TV Woman logran quitarle el parásito cambiando el color de su núcleo de amarillo a rojo. Para luego acabar a los Toilets en un ataque de ira y venganza. Mucho más tarde el titán acompaña al titán cámara a acabar al científico y al boss Toilet. Donde en su pelea contra el falso boss Toilet podemos ver que posee grandes cuchillos y la técnica de atacar por atrás a su víctima. Cuya técnica también la realizan otros speakerman. El titán bocina lamentablemente cae mal herido por el ácido lo cual lo deja con bastantes quemaduras pero manteniendo su habilidad de volar. Para más tarde tener otro enfrentamiento contra el científico Toilet donde estos pelean y descubrimos que el titán bocina puede disparar un potente láser desde su núcleo. Acto que nunca antes habíamos visto para luego salvar por unos momentos al titán cámara el cual estaba a punto de acabar consigo mismo. Cosa que logró con éxito ya que el titán bocina no puede ser afectado por la luz de pantalla ya que no posee un lente para ver como el resto de speakerman. Cosa que lo vuelve bastante eficaz contra ellos para finalmente quedar mal herido al igual que el titán cámara. Sin duda el titán bocina es un titán bastante ágil el cual posee una técnica letal para acabar a sus víctimas siendo inmune a las habilidades de los de pantalla pero poseyendo debilidades como el ácido. Y por último finalizamos con el titán TV 3.0 cuya última aparición había sido cuando el titán bocina infectado destruyó su pantalla y este tuvo que escapar. Para 20 capítulos más tarde verlo regresar y es que se nos presenta en una capa de humo negra con la peculiaridad de tener a una clase de relámpagos. Es acá que vemos que el titán TV posee una espada de color morada la cual usa para cortar las mejoras del científico Toilet. Además vemos que posee múltiples pantallas las cuales optimizan el efecto de luz de pantalla. Además que ahora posee una pantalla sobre su pantalla principal la cual definitivamente lo protegerá en caso de un ataque letal. Vemos también que posee nuevas cuchillas en su espalda ya que las que tenía fueron cortadas por uno de los Toilets en el capítulo 47 para finalmente descubrir el poder de su núcleo. Y es que después de unos segundos de preparación dispara un potente láser letal de color morado el cual atraviesa el rostro de la víctima. En este caso del científico Toilet el cual creo yo que es falso. Pero sin duda esta arma está muy potente y debería acabar con todo tipo de materia orgánica. Sin duda el titán TV 3.0 ha sido uno de los titanes que más esperábamos con ansias volver a ver el cual posee un arsenal de armas variado el cual además es muy interesante. Como posible debilidad las pantallas no poseen protectores pero su pantalla principal puede estar protegida por la pantalla adicional. Cosa bastante inteligente en caso de que lo quieran atacar por ahí. Además que ahora su pantalla principal puede expandirse. Y por último las únicas posibles debilidades que por lo menos yo le encuentro son el ácido y que obviamente pueden destruirle su pantalla fácilmente. Ya con este análisis terminado determinaremos cual es el titán más poderoso. Pero antes les recuerdo que esta es solo mi opinión y me basaré en lo visto en la serie. Tanto como impacto e influencia. Así que con la medalla de bronce en el tercer puesto del titán más poderoso dejaré al titán bocina mejorado. Y ya estoy viendo a los fans Speakerman en los comentarios tirándome hate. Pero veamos. Casi siempre se ha dicho que el titán bocina es el titán más débil pero no creo que deberían llamarlo así. Sino que posee habilidades que los otros titanes no poseen. El sonido. El cual es una de las armas más poderosas de la serie. Además su inmunidad al efecto de los TV Man y con ello la del titán TV no vuelve un personaje que puede acabar con su víctima sin tener la oportunidad de controlarlo. Además posee una técnica única de atacar con cuchillos la cual es bastante letal. Pero lamentablemente frente a los demás titanes queda un poco más abajo ya que el titán cámara puede resistir el daño del titán bocina. Como vimos en el capítulo 57 y ya me dirán que no era su verdadero daño porque estaba infectado. Pero de igual manera en un combate contra el titán cámara creo que no podría ganar y frente al titán TV por más que sea inmune a su habilidad. El titán TV posee una espada la cual podría cortarlo además de su núcleo super chetado el que posiblemente podría atravesar al titán bocina. Pero como consuelo el titán bocina es el titán más ágil y rápido de los tres. Para el puesto número 2 la verdad me puse a pensar muchísimo el cual dejar en este puesto. Pero después de ver algunos capítulos nuevamente llegué a una conclusión. Así que con la medalla de plata y con el puesto número 2 dejaré al titán cámara. Y sí muchos estarán en desacuerdo y creen que hago favoritismo pero no. Y es que sí el titán cámara por mucho fue para mí también el titán más poderoso. El cual logró acabar con una decena de toilets el solo además de poseer una increíble resistencia. Cuya debilidad era el ácido lo que lo dejaría con diversas quemaduras. Además de ello vimos como en el capítulo 67 parte 2 sin su lente protector podría ser controlado por la pantalla del científico Toilet. La cual si no fuera por el titán bocina habría sido acabado. Y sí me van a decir que el titán cámara estaba herido y todo eso. Y así es. Pero pienso que si el titán TV 3.0 y el titán cámara 2.0 pelearan sería un combate muy reñido y ajustado. Donde el titán TV usaría su espada contra el titán cámara y este su martillo. Donde creo yo ganaría el titán TV por el resto de habilidades. Y no, no quiero decir que el titán cámara sea débil. Al contrario, es uno de los seres más poderosos de la serie. Pero que en poder de daño ahora mismo debería ganar el titán TV. Pero como consuelo el titán cámara es el más unido e inteligente de los tres. Y por último con la medalla de oro y con el puesto número 1 tenemos al titán TV 3.0. Y sí, muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero veamos. El titán TV ahora posee múltiples pantallas las cuales incrementan su daño exponencialmente. Además posee una espada con la que vimos cortar algunas partes del científico Toilet. También ahora posee un núcleo mejorado el cual puede atravesar creo yo todo tipo de materia orgánica. No convencidos con esto cuenta con la habilidad de teletransportación la cual puede intimidar a sus víctimas. En este caso a los Toilets. Además este podría acabar al titán cámara controlándolo si es que este no poseyera el lente protector. Como se vio con la pantalla del científico Toilet. Donde este titán usaría el resto de armas que posee con las cuchillas en su espalda. Las cuales posiblemente veamos en los próximos capítulos. Y por esto es que lo dejo como el titán más poderoso en Skibidi Toilets. Si te gustó el video no olvides regalarme un me gusta. No olvides suscribirte a mi canal para más videos como este. Les quiero recordar otra vez que esta es solo mi opinión. Y me encantaría saber la de ustedes en los comentarios. También aprovecho este momento para saludar a los miembros del canal por estar unidos. De veras muchísimas gracias. Y sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Chau.